¿Qué tal? Feliz tarde, bienvenidos, esto es Trending News, noticias que son tendencias, soy Monique. Después de muchos días de no tener información, de no tener noticias sobre cuál es el estatus del caso de la joven Yolanda desaparecida y encontrada en un paraje de Juárez en Nuevo León, en la colonia Las Huertas, y después de muchos días también en los que no habíamos tenido noticias sobre el señor Gerardo, papá de Yolanda, este día hace unos momentos tuve la oportunidad de platicar con él y se van a sorprender de algunas cosas que nos pudo compartir, algunas cosas que nos revela sobre este caso y bueno, debemos mantener algunos de esos detalles que él nos compartió en Secrecía por no entorpecer, en su investigación, investigación que él está realizando por su cuenta, investigación que no ha realizado la Fiscalía, hay que puntualizarlo. Y sí les puedo adelantar que todo indica que una mujer está involucrada, involucradísima en este caso. Aquí, las palabras de don Gerardo. Hola don Gerardo, ¿cómo está? Buenas tardes, le saluda Monique, Monique Buitron de Cancún. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, pues ya no me volve recuperado, estoy comiendo, estoy metando bien, de alguna manera por encima lo pido para también contra la Fiscalía, porque aquí estoy, al 100 y no al 100, al 200. Ay, qué gusto, qué gusto me da don Gerardo. No, pues aquí siempre, no, pido una postura, nosotros también en Colombia, imagínense cómo va a dar, pero no creo. Claro, oiga, ¿y qué le han dicho, qué le han dicho a los ineptos de la Fiscalía? Bueno, pues estamos esperando los últimos resultados de la Fiscalía de Guatemala, que ese es bueno, por ejemplo, por cierto, son, pues es posible matar con algo, arma de fuego, o arma blanca, o con algún golpe, no sé, contuso, o con alguna, con una, con una sustancia letal. Oiga, ¿usted tiene algún sospechoso, en algún principio usted había dicho que sospechoso? Sí, tenemos algunos sospechosos, nos hemos acorralado, pero normalmente queremos ser, de alguna manera, sospechoso, con los hijos. No, 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 no. No, a usted lo queremos, lo queremos fuerte, lo queremos fuera, o sea, de cualquier situación, para que su nietecita lo necesita. Creo que me recuperé, ahí, ni me recuperé, creo que me volvió un monstruo. En todo lo que quería, en todo el propio gobierno, porque fue más arriba. En el apoyo, en el primer corte internacional, en Washington, yo soy el último. Ok, ok. Oiga, ¿entre estos sospechosos estaría, pues, el papá de la niña? No, 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 porque fue meterme en contra de la Fiscalía sobre las administraciones. Dentro de los hospitales que hay, en vez de la niña, me va a dar la información que no me va a responder. Ok. ¿Cuándo tiene que presentarse en la Fiscalía? ¿Cuándo va a entregar usted todo su dictamen? día, o sea, nos salga algo porque estamos hablando de sustancias químicas, no es cuestión de poco tiempo se lleva un tiempo determinado para que ha sido arroquen lo que es en Juárez de Guatemala es el último que estamos esperando y si no me da algo, por favor usaré la fuerza que me está ofreciendo a la UNA, la máxima escasez de estudio, me daría claro, pues le deseamos que todo salga bien, ¿y cómo está la niña, la hijita de Yolanda? Ay, sí, me desconozco porque ella está con su papá yo soy el abuelo que es mi papá, como yo soy un padre excelente, que es mi padre como debe corresponder y entonces ahí, y no lo sabía decir que se escalezca la verdad y nada más que la verdad para poder pedir justicia y que me atreven a los presuntos malicidos que no se me ubicaron, no se me escapa Oiga, ¿necesita algún tipo de apoyo don Gerardo? ¿Algo que...? Ok, ¿a dónde puede doblarle la gente dinero? ¿A dónde le podemos enviar algún depósito? ¿Le puedo mandar un WhatsApp? Le mando el estado de cuenta que tengo dentro de lo que es el apoyo para la don Gerardo Yolanda hay que mandar a mi papá en una puerta de... no sé qué banco es, pero está autorizado por mí Ya está, don Gerardo Le mandamos un abrazo que Dios lo bendiga Gracias, don Gerardo Hasta luego, bye bye Bueno, pues ya lo escucharon ustedes No es uno Son varios los implicados en este crimen en este asesinato a Yolanda Martínez ¿Por qué no? Definitivamente no creemos la versión que desde un principio manejó la Fiscalía de Nuevo León sobre que Yolanda se habría quitado la vida Por supuesto que no lo creemos Esperemos pues los siguientes días a que ya liberen todo este expediente que don Gerardo entregará a la Fiscal de Feminicidios en Nuevo León y de ahí lo que venga pues ya lo escucharon ustedes aquí una mujer muy implicada en este caso y no sería una persona son varios los implicados Esto es Trending News Noticias que son tendencia Feliz tarde